Saludos a todos nuestros seguidores de la red social Facebook y a las personas que a esta hora también se informan a través de la segunda edición de Noticiero Marañón. Bienvenidos a la información en vivo. A esta hora nos encontramos con el alcalde de la provincia de Jaén, José Tapia, quien nos ha recibido en su despacho para poder conversar sobre la situación que hemos venido recogiendo en los últimos días con respecto al tema de las elecciones en los centros poblados de esta jurisdicción. Alcalde, bueno, para empezar, bienvenido a Radio Marañón. Su saludo. Bien, buenas tardes y muchas gracias por este espacio que nos brindan para llegar a la población. Correcto. Alcalde, entendemos usted al tanto quizá lo que ha sucedido ya en centros poblados como Ambato Tamborapa, Vista Alegre de Chingama, La Cascaría y algunos otros que se han reportado a través de nuestro medio de comunicación. Se denuncian presuntas irregularidades en el proceso, enfocado sobre todo en el tema del padrón. ¿Qué tendría que responder usted como máxima autoridad al respecto? Bueno, en realidad, en algunos casos de los procesos electorales, lo primero que tenemos que decir es que el proceso electoral para centros poblados debiera ser la OMP o el organismo especializado para tener que asumir una responsabilidad como tal. Se nos ha encargado a la municipalidad y en la municipalidad la oficina a la sugerencia de participación vecinal hacer un proceso electoral tan complejo, con las que se debió dar ya el año pasado, pero que nosotros hemos asumido, este proceso con las reglas que se vienen. Y sí, bien es cierto que los padrones son uno de los problemas fundamentales. Pienso que a nivel de ley y a nivel de OMP, estos procesos electorales debieran corregirse de manera que los domicilios múltiples debieran anularse. Porque en realidad, encargarle también al teniente gobernador o a la autoridad local de cada jurisdicción o cada centro poblado para que haga el empadronamiento. Imagínese que estamos haciendo de repente un trabajo con mucha buena voluntad de las autoridades, pero bastante irresponsable respecto a lo que podría acarrear posteriormente, como este caso. En algunos casos ha habido personas que han sido cambiados el número de NI. ¿Y cómo garantizas un trabajo de alguna manera transparente si es que las personas que están ahí a lo mejor tienen muchas limitaciones de computadoras, de equipos y del mismo personal para ir a convocar a la gente? Se ha dado cuatro meses en este proceso de inscripción y muchos de ellos no han llegado y han llegado después y entonces se aduce que no estaban en el padrón. Y en otros casos lo que hemos encontrado también, según los reportes que nos han dado, es que se han cambiado los números de NI, no sabemos si es intencionada o no, se han cambiado los apellidos y hay mucha gente que los han dejado fuera del sistema y a otros los han incorporado sin estar en la lista. Esto no es un tema de alguna manera responsabilidad única del ente que ejecutó este proceso, sino hay vacíos en las normas que debieran corregirse para próximos procesos y estoy seguro que en el siguiente proceso, en donde se va a declarar la nulidad de los procesos, se va a tener que corregir y se espera que los informes legales que haga la OMP, en este caso, porque el organismo que está de alguna manera supervisando este tema es la OMP, tenga que dar alternativas para que no ocurran estos casos. En muchos lugares de los 36 centros poblados, en muchos lugares se ha desarrollado con normalidad, pero en otros ha habido dificultades por algunas razones, algunos intereses seguramente, también hasta de los comités electorales, que a veces en el pueblo facilitan a uno y no facilitan al otro. En ese sentido, nosotros creemos que en donde ha habido problemas se va a esperar todo el proceso y donde ha habido dificultades y donde hay denuncias serias se tiene que anular este proceso electoral y pasar a una segunda etapa en donde se dé un proceso, ojalá, con algún informe favorable de la OMP en donde la gente que no es de la zona no vote. Bien, alcalde, sin embargo, esta competencia se le ha encargado y está dentro de la función de las municipalidades de realizar las elecciones de centros poblados. ¿Quién tendría que asumir, entonces, si usted menciona que quizás la municipalidad no está en la capacidad de asumir este tipo de proceso? Yo pienso que si se trata de elecciones, el ente rector que debiera procesar o encaminar este proceso es la OMP y el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Porque se trata de elecciones de centros poblados, se trata de elegir alcaldes, no se trata de elegir la Junta de Vecinales, que es nuestra responsabilidad como tal, ¿no? En ese contexto, pues, sin embargo, hoy lo hemos asumido, seguramente con algunos errores que tienen que corregirse en el futuro, pero también hay que entender que hay vacíos bastante grandes que permiten a veces manipulaciones. ¿Cuáles son estos vacíos? Me parece que el domicilio múltiple no debía darse, ¿no? Porque debieran votar los ciudadanos que son de cada cacerío, de cada centro poblado, para no permitir que mucha gente, pues, tenga que emigrar a poblaciones en el momento de elecciones. Yo creo que si se corrige eso, en todo caso, si queremos también ser un poco más formales, lo que debiéramos hacer es regirse al padrón de las últimas elecciones. Y en función a eso, pues, hacer este proceso electoral, ¿no? Pero no está establecido de esa manera, situación que genera muchas desavenencias y a veces algunos intereses, seguramente, que se van dentro de estos procesos, pero que lo que sí nosotros desde acá hemos también monitoreado y hemos dado algunas salidas es que donde ha habido problemas y hay serias irregularidades, este proceso tiene que anularse y convocarse a un nuevo proceso una vez concluido este proceso electoral. Son seis centros poblados que ha mencionado el subgerente de participación vecinal donde se han presentado este tipo de situaciones y, entonces, lo que usted nos está anunciando en esta entrevista es que efectivamente se procederá a anular las elecciones en los lugares donde hay estos cuestionamientos. Donde hay serias irregularidades, el informe, según el informe que hagan también los comités electorales, según los informes que hagan, pues, los veedores de OMPE que están ahí, los veedores también de la municipalidad, se tiene que iniciar un proceso de unidad y convocar a un nuevo proceso electoral que sería ya de acá el siguiente año, ¿no?, los primeros meses. Mencionaba el teniente gobernador del centro poblado de Ambato, Tamborapa, que ellos no contaron con ningún tipo de apoyo logístico de parte de la municipalidad para realizar el empadronamiento. En ese sentido, ¿se ha destinado algún monto para los, sea comités electorales o tenientes gobernadores en este proceso? Bueno, al teniente, no, pero los comités electorales sí tienen su presupuesto destinado desde la municipalidad. A lo mejor es una falta de coordinación que ha debido existir ahí en ese tema. Y, sí, claro, las autoridades, pues, a veces asumen todo tipo de responsabilidades en cada uno de los caseríos y centros poblados, ¿no? Asumen todo, asumen elecciones, asumen denuncias, asumen... En todo caso, también, no está previsto que al teniente gobernador vaya presupuesto, no está previsto. Pero sí, los comités electorales se les ha destinado un presupuesto mínimo también para poder llevar a cabo estas elecciones. No olvidemos que estas elecciones debieron llevarse a cabo el dos mil veintidós y se nos cargaron a nosotros a este año, pero lo estamos asumiendo como tal y hemos destinado el presupuesto meritorio para este proceso. Este tema tendría que ser llevado a sesión de consejo. ¿Considera usted que debería haber un tema de investigación en este proceso? A ver, esto tiene un proceso que se rige por normas electorales. Sí, no es nuestra competencia de nosotros, a no ser que alguna denuncia que tenga que vería con, digamos, irregularidades con nuestros funcionarios, ahí sí tendríamos que verlo. Pero lo otro son procesos electorales que se rigen por normas electorales y, por lo tanto, lo que recomiende en este caso la OMP y el Jurado Nacional de Elecciones serán las herramientas que permitan, de alguna manera, pues, clarificar este proceso y, bueno, o llevar a cabo los procesos que se vienen. Pero es responsabilidad, de alguna manera, de normas electorales las cuales se tienen que cumplir. ¿Cuál sería, alcalde, el mensaje que le hace llegar también a los pobladores de estos centros poblados donde inclusive se anuncian protestar frente a la municipalidad por estos hechos? Bueno, lo primero que tiene que hablar es con sus autoridades locales. Su comité electoral, que se ha constituido sobre la base de ciudadanos de la localidad, sus autoridades como tenientes y gobernadores quienes se llevan a cargo de recoger el padro y luego, pues, hay algunas irregularidades, digamos, en lo que se llama ya que tenga que ver con funciones propias de la municipalidad, pues, que nos hagan llegar sus denuncias. Estamos aptos también para recibirlos. Y lo otro es que, básicamente, hacer un llamado a que sean responsables. Que las autoridades que están eligiéndose deben ser realmente autoridades. O sea, si tienen que ganar un proceso que la gane limpiamente con gente del sector, de la zona, para que puedan trabajar de manera correcta. Porque si empezamos a trabajar de esta manera, con problemas, queriendo adulterar votos, datos, en los procesos electorales, me parece que no debe ser lo que es la responsabilidad de las autoridades que van a asumir de una función muy importante, ¿no? Que es el alcalde delegado, alcalde del centro poblado, la que tiene que ser de manera la persona más probas. Así que si se están metiendo en algunos procesos que son, por decir menos, no transparentes en este proceso electoral, les recomiendo que, por favor, tomen las medidas y que la población los vaya mirando. La población los mire para ver si ese proceso es transparente para que les pueda representar, pues, ¿no? Porque el alcalde tendría que asumir una postura bastante responsable en estos casos. Finalmente, alcalde, ¿cuál es el balance que tiene usted de este proceso a cargo de la municipalidad? Bueno, todavía no hemos evaluado, señorita. Tenemos que esperar el proceso para poder evaluar. Esto estamos recién. Muchas de estas denuncias, a lo mejor, son sencillamente algunas cosas sustentadas y otras probablemente no tengan sustento. O sea, tampoco podemos llevar las cosas a un extremo donde dice, hoy, esto fue de tal manera en tal lugar. Habría que tener el proceso, los resultados. A partir de ese resultado, desde la municipalidad se va a proyectar una resolución declarando viable o inviable a algunos de los lugares. Y con eso creo que recién podemos emitir una evaluación o una opinión para evaluar, pues, este proceso. Muchas gracias al alcalde José Tapia Díaz por esta entrevista con Radio Marañón.